Esto fue lo último que dijeron los hijos de la famosa periodista Tania Tinoco a su madre antes de partir de nuestra orbe. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a conocer rápidamente los detalles, pero antes, recuerda darle like, suscribirte al canal y compartir el vídeo para informar a los demás, de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti. La firmeza que tuvo como profesional Tania Tinoco de Hardeman se replicó en su papel de madre y sus hijos lo reconocen. El 17 de noviembre de 2021 el programa En Contacto de Ecoavisa rindió un homenaje a La Dama del Periodismo, como llamó a Tania, en sus casi cuatro décadas dedicadas al oficio denominado por Gabriel García Márquez como el mejor del mundo. Ese día, Tommy y Amelia Hardeman Tinoco rompieron su casi nula participación pública para hablar de la mujer que cuando eran niños extrañaban por las noches porque ella se iba a presentar noticias, hablaron de la periodista y madre que fue su inspiración. Querida madre, no sabes lo orgullosa que estoy de ser tu hija, lo que más admiro de ti es tu valentía y tu pasión por hacer que las voces de las personas más necesitadas sean escuchadas. Que tu lucha por la libertad de expresión y por hacer que la verdad salga a la luz nunca acabe. Como Martin Luther King dijo una vez, nuestras vidas comienzan a terminar el día que nos quedamos silenciosos sobre las cosas que importan. En el mismo espacio, el hijo de la periodista expresó que el homenaje era un bonito detalle y aclaró, usted se lo merece. Esto y más. Aunque usted y yo tengamos distintos intereses profesionales, ha sido y sigue siendo mi inspiración verla trabajar con tanta pasión, ver cómo el trabajo duro y honesto rinde tantos frutos. Me siento orgulloso de ser su hijo. La amo, mamá. Este 30 de mayo Tania debía cumplir 30 años de casada con Bruce Hardeman. Tuvieron dos hijos. Tommy es ingeniero en medio ambiente, Amelia cursa estudios en Alemania y busca desempeñarse en áreas de servicio social. ¿Qué opinas tú sobre todo esto que está pasando? Déjalo por aquí abajito en los comentarios, recuerda darle like, suscribirte al canal y compartir el vídeo para informar a los demás, de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti.